Hay un mago muy poderoso en el planeta de las matemáticas y tiene muchas habilidades mágicas. Cuando otros monstruos van a destruir, el mago usa su magia para vencerlos y proteger a todos. Soy el gran mago Kiki. Vamos a ver si alguien necesita nuestra ayuda. Matemática básica. Los dinosaurios viven felices en la ciudad de los dinosaurios. Apareció un baloné y pulpo monstruo que atacó la ciudad de los dinosaurios con un tsunami. El agua del mar sumergió la ciudad de los dinosaurios. Al ver la destrucción de su ciudad, el rey de los dinosaurios se puso muy triste. Gran mago, por favor, ayuda a los dinosaurios. Bienvenido a la ciudad de los dinosaurios. Ven y ayuda a restaurar la ciudad de los dinosaurios inundada. Una, dos, cuatro, recolectemos frutas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, ye, cuatro. ¡Pueden formar! ¡Seis! ¡Seis! ¡Coloquemos los huevos de dinosaurio en la estaca de madera! Uno, dos, tres, uno, dos, tres, seis. Pueden separarse en... Tres, ye, tres. Conecta los puntos en orden. ¡Veamos qué es! Ocho. Nueve. ¿Qué número viene después? Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Envía la caja que tiene más artículos al dinosaurio grande y la que tiene menos artículos al dinosaurio pequeño. Cuatro. Ocho. Observa de cerca y fíjate cuántos dinosaurios están escondidos en el pasto. ¿Cuántos dinosaurios están escondidos en el pasto? Tres. Tres. ¿Ese no es un huevo de dinosaurio? Tócalo para obtener la energía de las matemáticas para incubar un dinosaurio bebé. Junta energía de las matemáticas respondiendo preguntas para incubar huevos de dinosaurio. Envía la caja que tiene más artículos al dinosaurio grande y la que tiene menos artículos al dinosaurio pequeño. Cinco. ¿Qué imagen se parece más al número en el lomo del dinosaurio? Cero. Con forma de huevo grande y redondo. Cinco. Uno. Recolectemos frutas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. Y. Uno. Pueden formar. Seis. Seis. Coloquemos los huevos de dinosaurio en la estaca de madera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Seis. Pueden separarse en... Cuatro. Y. Dos. Seis. Seis. Coloquemos los huevos de dinosaurio en la estaca de madera. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Seis. Pueden separarse en... Tres. Y. Tres. Energía ganada. ¿Qué tipo de dinosaurio incubará? Parasaurolopus. Hay más y más dinosaurios y necesitan más espacio. ¡Ayudémoslos! Cuatro. Dos. ¡Recolectemos frutas! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Y. Dos. Pueden formar. Seis. 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 Coloquemos los huevos de dinosaurio en la estaca de madera. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Pueden separarse en... Dos. Y. Cuatro. Cuatro. Conecta los puntos en orden. Veamos qué es. Nueve. Diez. ¿Qué número viene después? Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. ¡Vamos! 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 Envía la caja que tiene más artículos al dinosaurio grande y la que tiene menos artículos al dinosaurio pequeño. Nueve. Siete. Dinosaurios. Dinosaurios. Observa de cerca y fíjate cuántos dinosaurios están escondidos en el pasto. ¿Cuántos dinosaurios están escondidos en el pasto? Uno, cinco Recolectemos frutas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, ye, cinco, pueden formar Seis ¿Eso no es un cofre del tesoro? ¡Abrámoslo! La decoración es muy bonita Continúa ayudando a los dinosaurios a expandir su hogar y ve más dinosaurios ¡Abrámoslo! 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 ¡Abrámoslo!